Vamos a hacer una muñeca de lana. Lo que necesitamos es lana, tijera y un pedazo de cartón. Con la lana vamos a darle la vuelta en nuestro pedazo de cartón. Una vez que hemos dado la vuelta toda nuestra lana, recortamos. Recuerda tener mucho cuidado. Ahora retiramos el pedazo de cartón y le damos la forma de la cabeza de nuestra muñeca. Recuerda tiene que quedar redonda. Ahora amarramos para que la cabeza quede bien firme. Vamos a hacer las extremidades de nuestra muñeca. Tenemos los brazos. Amarramos las manitos. Y amarramos la cintura de nuestra muñeca. Ahora vamos a hacer las piernitas de nuestra muñeca, amarrándolas como hicimos con los brazos. Recortamos los excesos de lana en las extremidades. Y amarramos para que las extremidades se vean redondas. Ahora sí está lista nuestra muñeca. Recuerda decorarla con ojitos y cabello a tu gusto. Disfruta conociendo una nueva amiga y celebra la vida con pingüino cremosito.